La jurisprudencia emitida la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la posibilidad de la adopción a familias homoparentales. Entre las posturas sobre la adopción entre parejas del mismo sexo, Sigilfredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, comentó lo siguiente Hoy la familia está siendo tocada y trastocada en los valores que la fundamentan. Esto puede tener consecuencias muy graves después para la convivencia social, cita un medio local las palabras del prelado. Por su parte, Sara Ortiz, activista, coordinadora del colectivo Hijas de la Luna y del Festival Cultural de la Diversidad Sexual, asegura que es un retroceso las ideas del obispo sobre la adopción entre parejas del mismo sexo, que la iglesia teme que se derribe el modelo de familia en que se ha fundamentado un poder por 2.000 años. En su pensar, la jerarquía católica y la sociedad y Estado deberían preocuparse por temas como la pobreza y la violencia. Ojalá tenga más claridad en su postura y a la sociedad zacatecana le conteste con hechos de qué se habla, de qué riesgo se está hablando, replicó Ortiz en torno a las declaraciones de Noriega Barceló. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.